La propuesta es un servicio de asistencia náutico, que es poco común en Argentina, creemos que somos la primera empresa que estamos abocados al sistema de seguridad náutica. La base principal y el proyecto se inició en Buenos Aires, en la zona del Delta, estamos a orilla del río Luján, y el arroyo San Fernando, pero estuvimos verificando la necesidad de abrir sucursales para poder cubrir toda el área desde arriba de la ciudad de Paraná hasta, por ejemplo, Puerto de la Plata. Y es así que abrimos una sucursal en Puerto Lacase, y esta es la primera, la segunda que abrimos, es la primera en Argentina, que es en la ciudad de Paraná. Bien, va creciendo la propuesta, y con la intención de resguardar la seguridad, por supuesto. Sí, la idea es resguardar la seguridad no solamente de la vida, de las personas, sino de las embarcaciones, así que yo agradezco tu oportunidad de ser la primera filial que se inaugura para el interior del país. Y bueno, estamos trabajando con convenios con compañías de seguro, y estamos trabajando también con otro tipo de proyectos muy importantes, pero todo ligado a lo que es la parte náutica y la parte de seguridad. ¿La metodología de trabajo? La metodología de trabajo es muy simple. Acá en esta oficina llegan los requerimientos de asistencia por vía VHF, canal de radio, canal 16. Luego los teléfonos que están impresos ahí en la puerta, internet en forma permanente, y bueno, hay una persona que recepciona acá. Al mismo tiempo, ellos desde Buenos Aires están en copia de lo que está pasando. Y nosotros trabajamos intercomunicados siempre con prefectura. Y bueno, a partir de acá se pone todo el protocolo en movimiento, que es donde sale el patrón Pedro Pucheta con la lancha desde acá, que está amarrada acá, sale en asistencia. Y mientras tanto nosotros lo estamos monitoreando en esa pantalla que está ahí, o indicando o dirigiendo para que no pierda tiempo y vaya directamente a atender la necesidad como prioridad. Si o si alguien se perdió y todo eso, lo estamos viendo desde acá. ¿Este servicio se extiende a todo tipo de embarcación? Sí, este tipo, todo lo que es embarcación deportiva. Bien. Embarcaciones mercantes requieren de otra cosa y de otro servicio. Pero esto básicamente aparece acá como primera medida para atender embarcaciones deportivas. En lo que respecta al ámbito técnico, ¿qué es lo que se puede presentar y ser más explícito o no en cada equipamiento? Bueno, en primer lugar, todas nuestras lanchas están equipadas con un rastreo satelital constante, 100% satelital, eso es importante destacar, no hay GPRS. Y luego el usuario, si quiere tener acceso, quiere tener más seguridad, puede elegir cualquiera de estos equipos que los instala en su lancha y nos brinda una posición en el mapa que ustedes ven allá constante. Siempre 100% satelital. Bien. Y aquí, más específicamente, ¿con qué se cuenta? Vemos aquí para que vayamos entendiendo. Básicamente son equipos que emiten una señal al satélite y nosotros la recibimos. El periodo con el cual podemos recibirla es cada 7 minutos. O sea que cada 7 minutos nosotros podemos saber dónde está esa embarcación. Si está en emergencia o no está en emergencia, depende de un pulsador que él accione o no. ¿Un servicio de vanguardia en la provincia de Entre Ríos? Bueno, en Argentina te diría. Gracias. 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 Gracias.